¡Oh, Dios! ¡Clará que le sirva yo! Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Martes, Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Dios Grande, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Señor Al Dios grande Vengan, adorémoslo Igno Te damos gracias Señor Porque has depuesto la ira Y has detenido ante el pueblo La mano que lo castiga Tú eres el Dios que nos salva La luz que nos ilumina La mano que nos sostiene Y el techo que nos cobija Y sacaremos con gozo Del manantial de la vida Las aguas que dan al hombre La fuerza que resucita Entonces proclamaremos Cantadle con alegría El nombre de Dios es grande Su caridad infinita Que alabe al Señor la tierra Cantemos sus maravillas Que grande en medio del pueblo El Dios que nos justifica Amén Salmo 42 Antífona Envíame Señor Tu luz y tu verdad Hazme justicia Oh Dios Defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre Traidor y malvado Tú eres mi Dios Y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Señor Dios mío ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envíame Señor Tu luz y tu verdad Cántico de Isaías Antífona Protégenos Señor Todos los días de nuestra vida Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Soy oso hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo se consumen Señor que me oprimen Sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste la espalda A todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor Todos los días De nuestra vida Salmo 64 Antífona Oh Dios Tú mereces un himno En Sion Oh Dios Tú mereces un himno En Sion Y a ti se te cumplen Los votos Porque tú escuchas Las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos Nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú eliges Y acercas Para que viva en tus atrios Que nos saciemos De los bienes de tu casa De los dones sagrados De tu templo Con portentos de justicia Nos respondes Dios Salvador nuestro Tú Esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianza los montes Con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes El estruendo del mar El estruendo de las olas Y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo Del orbe Se sobrecogen Ante tus signos Y a las puertas De la aurora Y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas Y la enriqueces Sin medida La acequia de Dios Va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna Los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año Con tus bienes Las rodadas de tu carro Resuman Abundancia Resuman los pastos Del páramo Y las colinas Se orlan de alegría Las praderas Se cubren de rebaños Y los valles Se visten de mieces Que aclaman Y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Dios Tú mereces Un himno En Sion Lectura breve Primera carta A los tesalonicenses Capítulo 5 No vivan hermanos En tinieblas Para que el día Del Señor No los sorprenda Como ladrón Porque todos ustedes Son hijos de la luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Responsorio breve Escucha mi voz Señor Espero en tu palabra Escucha mi voz Señor Espero en tu palabra Me adelanto A la aurora Pidiendo auxilio Espero en tu palabra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Escucha mi voz Señor Espero en tu palabra Cántico evangélico Antífono De la mano de nuestros enemigos Líbranos Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De la mano De nuestros enemigos Líbranos Señor Bendigamos a nuestro Salvador Que con su resurrección Ha iluminado el mundo Y digámosle suplicantes Haz Señor Que caminemos Por tu senda Señor Jesús Al consagrar Nuestra oración Matinal En memoria De tu santa resurrección Te pedimos Que la esperanza De participar De tu gloria Ilumine Todo nuestro día Haz Señor Que caminemos Por tu senda Te ofrecemos Señor Los deseos Y proyectos De nuestra jornada Dígnate Aceptarlos Y bendecirlos Como primicias De nuestro día Haz Señor Que caminemos Por tu senda Concédenos crecer Hoy en tu amor A fin de que todo Concurra Para nuestro bien Y el de nuestros hermanos Haz Señor Que caminemos Por tu senda Haz Señor Que el ejemplo De nuestra vida Resplandezca Como una luz Ante los hombres Para que todos Den gloria Al Padre Que está en los cielos Haz Señor Que caminemos Por tu senda Porque deseamos Que la luz Que la luz De Cristo Ilumine A todos Los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue A nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Jesucristo Luz verdadera Que alumbras A todo hombre Y le muestras El camino De la salvación Concedernos La abundancia De tu gracia Para que preparemos Delante de ti Sendas de justicia Y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén